¿Cómo estás, Michani? ¿Y por qué estás triste? Llorando. Llorando. Es que, o sea, me siento muy triste porque me han hecho pedazos. Y a lo mejor con justa razón. Estoy como que teniendo ataques de ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque fui al programa de Pepillo. ¿Cuándo fuiste? Hace un... el viernes. Ajá. Y... Fuiste ahí al programa que siempre vas. Con Pepillo, con Perrito. Sí, pero con Marta. Y les pedí perdón a los dos. Pero perdón de qué, Shannick. Sí, creo que por primera vez no metiste la pata. No dijiste nada. Hay que recapitular porque a lo mejor no saben el... A ver, vamos a ver. A ver, primero hace unos meses tú estuviste... Tú estuviste yendo de invitada, con permiso, el programa que hace Marta Figueroa y Pepillo Origeno. Inunicable. Inunicable. Luego... Porque Marta estaba en la... en el hotel VIP. Exacto. Entonces, Shannick estuvo yendo en lugar de Marta. En buena onda. Luego de ahí lo que pasa es que Juan José le da una entrevista a Matilde Obregón para su canal de YouTube. Y Juan José le dice que está enamorado de una persona de 20 años menor que conoció en Dubái, que está muy feliz. Pepillo. Pepillo, perdón. Y al final lo comenta, pero no dijo nada. Y luego Shannick lo que hace es en su programa de radio, aquí en Fórmula, pues decir, oigan, Pepillo dijo esto, pasa el comentario, el audio, porque está ahí grabando. Pero nada más retomó el audio que dijo Pepillo. No dijiste, no juzgaste, no, y si no haces nada, no dijiste nada. Y de ahí Pepillo volvió a decir, con permiso, que no te volví a invitar al programa porque lo habías tratado muy mal o manejado muy mal la nota. Sí, pero yo creo que a Pepillo se lo contaron mal, porque realmente lo que tú pasaste en el programa de radio, retomaste el audio que él le dijo a Matilde y fue lo que pasaste. O sea, no dijiste nada malo. Y entonces... Entonces yo fui al programa de Pepillo y me dijo que estuve yo muy mal porque no le llamé por teléfono. Si tengo su teléfono, en eso tienes razón. Y dije que estaba enamorado de alguien 46 años más joven, que si yo le hubiera hablado, él me hubiera dicho la verdad. Y a Marta le pedí perdón porque sin haber visto su serie, que hay que verla, que es Divo Muerto. Cuando me dijo que estaba haciendo una serie de Juan Gabriel, yo le dije, ¿sabes qué? Es una jalada que estés diciendo que esté vivo, pero ya que vi la serie, está increíble, vale mucho la pena y no puedes decirle a alguien algo tan feo sin haber visto su trabajo. Como ella me dijo, o sea, siquiera ve mi trabajo. Entonces lo que le molestó a Pepillo fue, no la nota con la días pasado, sino que dijiste que andaba con alguien 46 años menor que él. Eso fue. Pero él fue el que lo dijo, se lo dijo a Matilde. Sí, tal cual, fue textual. Ahora, Shani, ¿cómo te sientes? Yo te veo muy mal, te conocemos aquí en este programa que siempre estás alegre, dicharachera. Hoy te veo muy mal, te están bulleando en las redes, te están atacando. ¿Pero por qué te bullean en las redes? Porque dicen que no tengo dignidad, que soy un asco. A ver, es que te fuiste a hincar, fuiste al programa de Pepillo y luego te hincaste. Te arrodillaste a pedirles perdón a los dos. A él, porque yo no aguanto que estén peleadas conmigo, ¿no? O sea, es algo que no aguanto. Y yo entiendo, y me dijeron que yo soy un asco, que no valgo nada, que no tengo dignidad. ¿Quién te dijo eso? Es lo que están diciendo todos los redes. Porque te hincaste. ¿Cómo es posible que tenga una hija inteligente que seguro eso le educó solo a su papá? Porque yo no valgo nada. No, tranquilo. Tenemos el video de lo que pasó, el porqué. A ver, vamos a ver. ¿De qué? Y yo... Pepillo le... Pero ¿de dónde? Cuando él se lo dijo a Matilde que le llevaba 46 años a la pareja. No, creo que no habla de nada. Era como, eran arriba de 20, pero sí, dijo que era una cantidad de 20. O sea, ya entendimos, entonces, porque en el momento que tú viniste antes y decías que no entiendo por qué se enojó, ya vimos el porqué, no fue tanto la nota, sino fue que dijiste más de 40 años. O sea, ese más bien fue su rollo de él. Eso fue lo que yo oí y leí. ¿En Matilde, con Matilde Obregón? Sí, se sabe el video con Matilde, está ahí en la red. Yo creo que ahí, Pepillo, igual tú ya tienes un poco de tacto de, si ve que Sionic se va a levantar y va a ser, bueno, al final fue una reacción, un impulso, pues por lo menos como amigo le dice, no, espérate, ¿no? A ver, vamos, córtenle aquí y acá. No, 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 él no dejó que yo me encara, ya estábamos como en vivo. Pero, pero lo que está diciendo la gente de mí es que yo no valgo nada, que, que, que soy una porquería, que, que de dónde salió mi hija tan inteligente si yo no soy una descerebrada, si no tengo. ¿Por qué? ¿Por haberse encado? No tengo dignidad, si soy una pedazo de basura. Oye, pero yo creo que al final es el showbiz, has vivido muchas polémicas, Sionic, esta es una más en tu carrera, quizá no es la más fuerte, porque has tenido encontronazos duros de gente que te ha atacado. Demandas, incluso. Yo creo que, yo creo que deberías dejarlo a un lado, al final, bueno, las redes son así, pero nosotros sabemos que eres buena persona, a mí me consta que tú, en el momento, día dos, después de que pasó, tú querías buscar a Pepillo y él, pues no te contestó el teléfono. Bueno, entonces, al final se dio esto, pero. Y yo también estoy de acuerdo que no te tenías como que arrodillar, o sea, hablando con él, no te tenías como que arrodillar, la verdad, tampoco. Nada más haberle ido a decir, bueno, sí, yo oí que eran 43 años. Pero te lo juro que me salió del alma. Sí. O sea. Bueno, los que te están atacando son tus amigos. ¿Los conoces? Nadie. Muchos periodistas amigos. Pero no. Chacaleo la está atacando, Max. Chacaleo que preside de Viqui. No, pero digo, yo lo presido, pero yo no los manipulo de mente. Pero ya todos me dicen que estoy una arrastrada. Por eso, pero. Pero sí. No, 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 no te agobies por eso, así son las redes, Shanik. Siempre están atacando a alguien. ¿Qué le quieres decir a todo el público, Shanik, ahorita que nos están escuchando aquí en Todo para la Mujer? ¿Qué le quieres decir a toda la gente que no tiene nada que hacer y que te está ahí escribiendo cosas? Porque el Twitter, el TikTok, todo está lleno de comentarios. Para ellos, pues, este es, creo que tu casa y tu micrófono. Diles algo para que al final, bueno, estos ya demos vuelta a la página, ya estamos a nada de Navidad y esto. Hay que dejarlo, pero, pues, puedes decirle un mensaje porque sé que mucha gente te ha estado buscando para, pues, tener una reacción. Yo, yo lo único que les quiero decir a todos es que yo entiendo que para mucha gente mi carácter es muy raro. Pero tienen que entender que yo vengo de una mamá a la que vendieron en la guerra, que la llevaron a la marcha de la muerte, que la violaron. Que a su prima la violaron en la nieve y le tuvieron que amputar los 20 dedos. Que a mi papá le mataron a nueve hermanos y que nadie, ellos no sabían que era la dignidad, ellos nada más sabían que había que seguir adelante. Y es una palabra que a lo mejor en mi casa nunca aprendí, lo que es la dignidad. Es nada más querer salir adelante cuando yo siento que algo puede dañar mi trabajo o algo mío. Pero, Shani... A lo mejor no tengo dignidad, pero ¿de dónde iba yo a aprender la dignidad? ¿De dónde? No, Shani, yo creo que sí le tienes mucho cariño a Pepillo y te dolió mucho que Pepillo dijera lo que dijo de ti, que no te volvías a ir al programa. Pero yo creo que Pepillo también te quiere mucho, Shani. Entonces, no es para... no te pongas así. No, y aparte, si alguien entiende el show business, es Pepillo. Es Pepillo, claro. De hecho, el programa de Pepillo también vive de los dimesidiretes, de los peitos, que si se divorcian, que no. Entonces, también, vamos la oreja con todo lo que he hecho. Yo creo que todos los que estamos en el medio del espectáculo, sabemos de qué se trata, Shani. Y no lo tomamos tan en serio. Entonces, yo creo que tú... Ya le fuiste a pedir una disculpa a Pepillo, creo que... Y a Marta. Y a Marta. Pero a Marta... Ah, porque no habías visto su programa. Pero también dentro del mundo del espectáculo, puedes decir, este programa me gusta, este no me gusta. ¿Y qué tiene de malo? Marta lo debe de saber, porque ella está dentro del mundo del espectáculo hace muchos años. Y ella también ha criticado muchos programas. Entonces, el hecho que digas que no te gustó su programa, pues, estoy de acuerdo. ¿Qué fue? ¿Qué? Más bien le dijiste que no creías que... Ella dice que está vivo Juan Gabriel. Yo dije que era una carada sin ver su investigación, que fue mucho trabajo de su parte, ¿eh? Y tenía que haberlo visto. Bueno, la investigación está bien, pero el programa no está tan bien. Yo lo he visto y a mí no se me hace que el programa esté tan bien. Aunque Marta es una buena periodista. Muy buena. Y a mí me cae muy bien y todo. Pero el programa que hizo de Vivo o Muerto, o Vivo... Vivo o Muerto. Vivo o Muerto. Vivo o Muerto. Y a mí me cae muy bien. ¡Vivo o Muerto! ¡Vivo o Muerto! ¡Vivo o Muerto!